Apuntaré sin dudar a este mundo contradictorio Solo apretar el gatillo y ver Logré encontrar en mis lágrimas la calentén Para comprender al fin que es la compasión Y aún no sé el porqué no paro de causar Trañándose más, alimentando todo rencor Grito yo por lo que sentí, más la fuerza de mi voluntad Convertirá el dolor en un jardín por venir de par Apuntaré sin dudar a este mundo contradictorio Solo apretar el gatillo y ver, abrazaré sin temor A la tristeza de tu destino Y su llanto provocó carmesín Aquella luz es la señal que da el camino a seguir Otra vez hasta el fin